El Comisario Europeo de Comercio se niega a dimitir a pesar de la presión. Phil Hogan participó en una cena de 80 personas, violando así las reglas vinculadas al coronavirus. Varios políticos irlandeses que participaron en el mismo evento han dejado su cargo y el gobierno irlandés pide la cabeza del comisario. Pero, ¿cuáles son las reglas a nivel de la Unión Europea? ¿Qué criterio debe prevalecer, el nacional o el comunitario? Los comisarios europeos son independientes de sus gobiernos, no son políticos nacionales, pero sus acciones están sujetas a reglas específicas que les obligan a observar los más altos estándares de conducta ética y a respetar la dignidad de su cargo. Así que la pregunta es, ahora mismo, violar una restricción vinculada al COVID ¿Puede considerarse como una violación de estas reglas éticas? El Código de Conducta de los Comisarios Europeos es vago en lo que se refiere a las infracciones éticas. El significado de integridad, dignidad y de los más altos estándares de conducta ética dependen de la interpretación que haga la presidenta de la Comisión. Y el coronavirus ha llevado los llamados estándares éticos de la institución a un territorio inexplorado. La portavoz de la Comisión Europea considera prematuro hablar de sanciones. Es absolutamente prematuro discutir sobre sanciones o algo por el estilo. Necesitamos entender las condiciones en las que se llevaron a cabo estos movimientos. La decisión recae en última instancia en la presidenta de la Comisión, pero según los analistas no se puede ignorar a los ciudadanos. Los comisarios son responsables ante los ciudadanos europeos porque se supone que deben defender los intereses de todos. Sin embargo, el actual sistema ético europeo solo los responsabiliza ante la presidenta de la Comisión Europea, quien de alguna manera es su jefa. Es la única que puede interpretar y hacer cumplir estas reglas. Necesitamos establecer urgentemente un organismo independiente, como prometió Ursula von der Leyen cuando llegó al poder hace un año. En Irlanda sigue la indignación contra Phil Hogan. Muchos le echan en cara los entierros o las bodas a los que no pudieron asistir. Pero a nivel europeo, las reglas éticas siguen siendo difusas y abiertas a interpretación.